YOU ARE A FEEL SO FREE IN THE POSSIBILITY 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 Hola muy buenos a todos Creo que necesitamos un nuevo M.T. Algo distinto de Sonic Llamado Sonic Fair, un juego de terror Para dejar Halloween Aunque haya pasado Igual, para festejarlo WTF? La música? En serio? La música? Bueno, creo que ya esta la música, si Espera Eh bueno, vamos a jugar Creo que esto me da un buen cuantos Puro Etex, no por como se va a tener culpable Etexdoll, que debe estar apareciendo Acá nomás, en la pantalla Y que no me da miedo, porque son bien machos Y que una vez me pasó algo así Dejo, la verdad Hola Chris Pobre Nexdoll Vale, para ganar a Texdoll Bueno, como decía? Uy, se lo deshecho Espera, call me along Como decía? Una vez me pasó algo así, así como Un creepypasta y todo así Y este beso solo en mi casa Ya le conté a un usuario Que me apre Que me conté también esto de A que me viene a estar Seguro, acabo de ver algún creepypasta o algo? Ah no, va, mejor Y como decía Que estaba solo en mi casa Me puse a jugar algún Bueno Etexdoll Etexdoll Le doy el sol Y que me pasó esa cosa Morirás en tanto Y yo le dije de frente Se atreve a venir, dale Le dije Y ese día tuvo un día tranquilo y todo eso Eso no se lo he contado a nadie Vamos a ver Eggman Parece que tu vida aprende de un hilo, Eggman Ahora Parece que no tendré que estar más contigo ¿No? Estás Completamente Solo No, estoy con mi mami aquí What? What the fuck? Eso está pero en serio Bueno, algunos segundos Y cuanté la carretera del sol Que me está a caer seno cada rato Oh, en serio Perdón entonces Oh, wow Cuenta acá abajo Muy pronto salga la versión De Sonic Fair Ay, yo pensé que me iba a venir Pensé que me iba a venir La última Esa de Sonic Fair 2 Otra de la música en serio Que Se hará a Metal Sonic y también lo voy a jugar Tengo muchas ganas No, 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 no What the fuck? Ay, me asusté Muere ¿Vamos? ¿En serio? Ay Dios Bien Oh, levita Vamos Ah Muy invisible Como siempre Bueno Acá seguro me vino un sustito Como siempre Esto es típico Eh Uh Uh Ay, lo que me gusta No me gusta Son las fotos No me da terror What the fuck? No me da terror eso Pero lo que hace error Para mí es Es que aparezca en esta foto No me gusta en esta foto Ah Alma Oh Oh Pobres Muchos Qué cara tan febre Oh Vamos, vamos Acá está haciendo un poquito lento Voy a ir a ver Oh Oh What the fuck? Oh Dios Por favor Esa cara ¿Dónde estoy directamente? Oh Oh Pobres animalitos Un pajarito Un pajarito Un pajarito Un pajarito Bichito ¿En serio? Vic? Vic no está muerto Gracias amigo Si Tu eres un gran compañero Si 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 No para arriba Nada Bueno Ok Ya haré caso Iiiiis Uuuu Bien ¿Vieron como aparecen de la nada? Cosas de la nada Eso es que no me gusta Oh Uuuu Pobreo me chao Esa era Sonia Y ese no me acuerdo quién era Jeje Pobrecitos No se lo recuerden Yo voy a atropellar del sol Mmm Un pajarito Un pajarito Sigue su vida No te preocupes amigo Sigue Te vendría a salvar Bueno Estoy Si No Tezor No No Rayos Tengo vista Oye esos ruidos Dios Gente gritando Oh Dios Oh Blaze Uh Vector Oh Dios Me la metieron bien eh Charly Es que hoy ya esta muerto Si Un muchacho esta vivo Bueno Bastard Que no esta vivo No Topo bolos Dejame matar gente Uy he sufrido Dios WTF Bueno me arriesgo Jerónimo No Fantasmas Ah Bucs Y de por ti Y de por ti Ah me voy a insustar Ah bueno Sume mi insusta 1 Ay que feo Sinceramente feo Ay se ven que te dar conmigo No No se ve que es Oh oh No vamos, pelea Sonic, colega toca toca todos los botones, pelea, pelea, pelea Vamos tú pues, que pasa? No, 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 no No, no, en serio no Se va a seguir Ay yo estaba concentrado en eso No, no puedo grabar Kfta No, en serio� Game Over En serio? ¡Ay no! ¿Qué estás? ¿Qué hacen? ¿Para qué? Dime, ¿para qué me matas? No, son un punto de exceso. Pero ¿por qué me matas? ¿En serio te ves? ¿Por qué me mata? ¿Por qué? Y después me revive. ¡Ah, para tener un nuevo compañero! ¡Quiero un nuevo amigo, eh! ¡Ay pobre, tenés llora! Pero me encanta como llora. ¿Por dónde? ¡Ah, mira estas son las fechas que usan para el active de Sonic Wars! Es una guinea para multimedia. ¡Oh! ¡Me vengo! ¡Me vengo! ¡Ah, no, 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 no! ¡Ay no, 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 no! ¡Ay, pero qué fías son las caras! Eso sí. Lo que... ¡No me está asustando! Eso sí. ¡Ay no, no, no! ¡No, no! ¡Este corre más rápido! ¡S czy kan Definitely! ¡Ay, ya, sruiné! ¡Ay no, no! En vez del Sonic.s Hasta me gusta esta canción, parece Parece, dije ¿Puedo volar? Ya que como esta hecho el Sonic Wars Puedo volar y todo Sonic Wars Debe ser el Sonic Wars de la primera versión No pude volar No atroqueré ninguno Mira Encontré un bug YesMan, arregla eso No, todo bien, todo bien Me encantan los fangames de YesMan Aunque no sé si me está oyendo bien la voz No te canses, en serio No, no ¿Cuguié el juego? ¿Cuguié el juego? ¿Cuguié el juego? ¿En serio? Pensé que estuviera cayendo así como ahora Eso me asustó A mi me va a pegar un susto seguno Esto no es Sonic.exe Ya me di cuenta Es Sonic Fear O Fear, no sé como se dice Esto es Sonic Fear Bien Ah cuando te abojas Vamos Sonic Reacciona Reacciona, eso no eres tú, tú no eres tú Esto pasa cuando revives a alguien Pero sin su alma Eso es Pero revives a alguien sin su alma Hoy te he oído ¡Marica! Oh Dios, que feo Me ha venido un susto seguno El fin Ay, me gustó eso Bueno, ya no asustan Ay, que feo Dios Ay, que bonito que yo ilustro los dientes Hoy continúes Eh, sí, como macho que soy ¿Seguro? Sí Porque soy macho, bien Connecters Yo porque soy bien macho Porque me la banco toda Jeje Y que el macho no se la banca, eh Que macho que no Oh Bonito Precioso, te daré una Un besito What the fuck? A ver No, no puedo Eh, eso es un hueá No me gustan estos pocos Como ojalá, espero que el Sonic perdón Me sorprenda del susto Bueno, también me dio unos cantos fritos Pero, supuestamente los que... Ah, miren puedo Venga Venga Supuestamente... Me dio unos cuantos sustos Pero no de lo que debería dar Va, eso creo ¿Quién puedo hacer esto? Sí, sí, este lo malo ¿Cuántos sustos creo? ¿Quién me entesmeró con esto? Ah Esto está hecho por el Sonic World No ¿Seguro? Espero que haya crédito en esto y diga . . . . . WTF Oh bueno Digo porque esta roja y me hace por ahi no? Me confiare Bueno en serio Bueno y el volumen esta un poco bajo Digo En vivo esta un poco mas bajo Pero es el juego, sube y baja Ahora no estan los juegos Se los robaron Se los robaron Corren aquí Tienes que ver que fue el ladrón El es mas retrasado, porque no lo brillan los ojos Te vendo que lo brillan los ojos Ah bien Tueba Yipi Yiii Perdón perdón Tengo una idea, tengo una idea No, no, no Y ahora A ver si... Ah si me fue Se acabó la música Vamos WTF Eso si me asusto Dos contra uno eh A mi alguien asusto hoy Ah bueno Oh por que te da otro color negro? Vamos marcar si te puedes Vánselos 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 Oh por que tu ahorita como marica? Oh pará Tienes que tener tanta fuerza Vamos Sonic Se cubre su sentido anteriormente iffy Nufra Nufra ¿Qué es esto? Bien, miren como voy a hacer eso No deben hacer eso chicos, nunca en casa Arriba, siga Ay, WTF Bueno eso si me asusta Yo sigo, yo sigo Aunque este es más o menos la canción media Me sigue traiendo buena infancia Yo sigo, yo sigo Aunque sea de susto Igual, sigo Eh, igual Me traigo unos recuerdos SonicR Que un día lo voy a traer a mi canal Un día ¿Por qué no mandarle esto así que lo puedo? Hasta un día voy a jugar contra el sol Porque una vez lo dicen, no me pasa nada Sinceramente no creo en eso Y más que estos son fangames, avís No vayan a creer la pura realidad Ah, bien No Pero no habíamos No habíamos dado a creer Bueno, no reviven parece Todos reviven acá No Aunque sea yo Jugando por el No No Seguro que me pego un sustazo Como siempre Digo un sustazo No 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 WTF No 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 mata, ¿entendido? WTF, oye Dulce truco Una patada, oye, ¿por qué no se habla para allá? No, no se habla Miren, ahí hay como un hombre No, no te voy a dar mis anillos Que son como dulces Pero no te vas a comer cosas de metal Así que, te jodas Oh mira, hay escudito ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡No caerme! ¡Oh! ¡Oh, lo voy! Abro todas las cajas Espero que se pueda convertir en Super Sonic Porque ya que es el Sonic Wars Espero que no hayas Desactivado la opción De desactivarlo, o sea Yo sé la opción de desactivarlo Por eso lo activé en mi En el Sonic Generation Fangame Que estaba desactivado, pero yo lo activé Es fácil Si sabes, claro O menos yo sé, eso sí No me ha quitado mi escudo de agua Los va a bucear ya todo Ah, en serio, ¿por qué todo acá está de color? Gris, menos la... Mira, ahí hay... Menos estas cosas No, 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 no Ahí viene huevo ¿Eso me quema? No Cierto que las toquen, me acuerdo ahora Dejando Son scenarios Noo Noo te обс veins Dejando Noo Noo Si Se Exacta ¿Me gusta la canción? Aunque hay 100 canciones un poquito malitas Está buena la canción Hay brujitas y todo Esto debería ser para... Día de las brujas Va, eso creo yo ¡Oh! Casi, casi, casi ¿Por qué los que piden dulce o truco? ¿Te hacen el truco o qué? Jejeje Ah, miren las turquitas ¿El que una vez no probó jugó Sonic Wars? No debe saber ni de lo que estoy hablando Un verdadero creador y jugador debe saber Debe saber No me confío así que salto antes por eso ¡Brujitas! Hay muchas No, olvídalo Iba a decir una cartón anterior Olvídalo Oh, pobre animalitos Tampagravas No, no, no Oh, no lo apreté Oh, oh ¿Qué es ese ult? Ah, mira No, 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 no No, no, no ¿Quieren a ver si tengo doble salto? ¡Sí! Gracias Espera, quiero ver si puedo agarrar lo que estaban ahí, que me acuerdo Cuidado, no sé si se ve por acá No, no, mejor no No se ve Pensé que había un... 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 no me confieso porque falta que me lleven uno nomás pero no sé si estoy andando lento pero bueno es lo bien aviento los anillos a mi bien que podría cuidado no me confío no me confío no me confío no me confío bien si ya me conozco yo no cuidado faku recontente es que en cualquier juego de sony pasa esto si lo tengo polimora que no te daré a mí en esto de ahí espero no llevarme la cosa difícil seguro y no y es que podía si no 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 El provecho es el apete de lacuentra del otro de sus almas... Este es el auto de sus almas. ¿Está vivo? ¡Dame un abrazo, chiquitín! ¡Chiquitín! ¿Qué miras? Parece que todos viven acá. ¿Pero cómo... ¿Cómo es stewing? No puedo... Escucha que no puedo confundirme de Super Sony. va no sé directamente pero como es el motor no es que es hola amigo da un abrazo, un besito no se va no me puedo... no me puedo... en serio por qué haces el spindle para allá a ver luego para acá ah no está bien ahora no me quiero llevar ninguno tantos fantasmas hay acá ahí te voy un susto ay qué canción es esta en serio qué canción es esta no me acuerdo no, no, no le pegué no le pegué no le pegué jajaja oh, arde quiero ahorrar para después pegarle más no, no, no toma ya, le quedan como 15 o ahí viene una no, no, no oye, me va a esperar igual vamos clavarros ah, bien oh toma toma ya está, ya jaja no 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 bien 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 te queda 9, te queda 9 bien, 7, 5 no, no, agarro la otra esquina bien vamos, que le pego vamos, que le pego voy para el otro vamos, que le pego no, no, no no, 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 va no, 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 no no, 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 no bien, la tengo, la tengo, la tengo vamos, vamos no, no, no a mí me puede decir qué canción es esta que está buena vamos, vamos yo salvaré al mundo como siempre vamos, que le queda una y seis no, no, no no, no, no no, no, no oh, oh no, no, no hoy sí hoy sí no, no, no lo tengo, lo tengo, lo tengo ah me caigo pucha 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 no pucha 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 mi último deseo quiero los super esmeraldas y un pancho hay más gracias siempre estoy para contar que no sé cómo ríos bien feliz calo hasta aquí ha terminado no es predecible hay un canción no entiendo debo tocarlo o algo tú puedes enseñar que se yo el fin pero me damos ganamos no tengo idea bien esto ha sido sonic fair espero con ansias del 2 que también lo voy a jugar claro y espero que me provoques más es que está bien hecho mira están feliz halloween aunque haya sido atrasado chicos feliz halloween mejor tarde que nunca y qué pasó eso sí me asusto eso sí me asusto bueno 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 eso sí me asusto la última vi que se estaba soñando el juego y todo bueno 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 ya está bueno bueno chicos ya verán que para el siguiente día no estaré muerto ni nada bueno 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 chicos dejarlo hasta acá espero que les haya gustado y un feliz salgo buen atrasado nos vemos hasta la próxima Chau chau